jajaja yo no lo puedo creer la verdad que esto sea tan guay la verdad creo que empecé a hablar antes ¿no? muy buenas ¿qué hay people? estamos aquí en otros vídeos de las day me estoy muriendo no sé por qué ah sí ya sé bueno les quería comentar me pasé el búnker ya y me lo pasé con una especie de truquillo no es que me haga falta no pero bueno quería probarlo y tal resulta que cuando lo pasé y vi que funcionaba pues no lo como es no lo grabé o sea no no me di cuenta después dije que egoísta puede haberse lo traído acá a la people para que puedan usarlo entonces a ver si no me equivoco sigo teniendo todo aquí porque claro lo que hice fue usar este uno de los respaldos que tenía y bueno no me acuerdo mucho en dónde lo había dejado a ver que tenemos el martillo nos va a servir la sierra bueno lo que estoy viendo es que no tenemos como sería no tenemos armas suficientes para hacer esto pero bueno tenemos un poquito de sierra y eso nos va a servir y tenemos el paro ese no así que bueno lo que voy a hacer como yo ya no me lo termine de pasar me quedaron creo que dos zombies o tres por matar y me tenía que ir no sé si sabrán pero estrenó hoy mismo anabel 2 y bueno tenía premiere así que tuve que ir bueno tuve que ir no quería ir no es que estaba obligado a ir en realidad porque lo que quería mostrarles es que con muchos zombies funciona lo voy a hacer de aquí con las pocas armas que tengo obviamente las armas que tengo no me van a servir para matarlos a todos no entonces vamos a necesitar más armas cuerpo a cuerpo pero como no vamos a sufrir daños bueno comienzo a ver que en este respaldo no tenía pasado aquí lo que sería esta parte escribiendo hay que hacerlo todo otra vez vamos a ir viendo también si de paso me voy agarrando algunas curas o algo porque muestras que no no tengo nada me voy a gastar toda esa pistola igual en matar al frenético y tal porque como les digo como esto es un respaldo ya tengo lo que sería el bunker pasado voy a agarrar y voy a mostrarles el truco aquí y luego volveré con con mi partida actual por así decirlo para que ustedes vean como ya está todo matado no entonces a ver vamos a venir por aquí lo bueno de esto es que no van a necesitar incluso lo pueden hacer desnudos por ahí desnudos gasten un poco más de comida pero miren vamos a pasar de este porque en realidad lo que necesitamos es matar a los frenéticos así que bueno no pudimos no pudimos pasar de este no quiero matarlo a ver voy a tratar de volver para ahí no hay salida por dios a ver si puedo reiniciarlo a ver voy a poner este pedacito en cámara rápido bueno aquí estamos les digo no sé por qué no lo hice con la frenética así que no sé si funciona con la frenética vamos a probarlo ahora ya que estamos no así no sacamos la duda decirles también que si funciona con la frenética no sería tampoco muy recomendable hacerlo porque éste tengo para un golpe de sierra no sé porque tendríamos que gastar o sea darle con la sierra y tal no y el asunto sería por ahí que gastaríamos mucha sierra yo por ahí lo que recomiendo siempre es aquí le damos un golpe por detrás salimos reiniciamos el la ubicación y así le damos con solamente tres golpes de la sierra lo matamos no entonces por ahí eso es lo que yo les recomiendo que sería lo más lo más barato por así decirlo entonces acabo de darme cuenta que hice mal lo que quería hacer era esto entonces voy a pasar esto aquí le doy un golpe me pongo la pistola y lo vamos a matar aquí sin alertar al otro que está allá como les digo me gasto toda la munición total esto es un respaldo y y aquí también va a salir este es un respaldo entonces por más que gaste la lo que sería toda la pistola me mató perfecto vamos a hacer un corte mientras vuelvo bueno aquí estamos voy a recobrar mi cuerpo como les decía no sé cómo no me di cuenta de probar ya que estaba ahí con el frenético y que posiblemente me iba a matar no sé cómo no me di cuenta de probarlo hoy en ese momento pero bueno lo vamos a probar ahora eso justo iba a decirles que el frenético me va a ver por más que venga agachado entonces lo vamos a traer por aquí le vamos a dar una mareadita a ver lo vamos a traer por aquí perfecto entonces dónde está mi cuerpo aquí agarro todo mi equipo de esto y venimos a y bueno y vamos a ver si es que aquí no nos pega el frenético que vendría a ser lo que quiero probar pues sí se ve que el frenético tiene más alcance que los demás o algo así o tal vez no me pare muy bien a ver voy a hacer otro corte y voy a probar de nuevo total como les digo es un respaldo y podemos morir todas las veces que cargamos bueno pipa decirles que morí dos veces más probando probando con el puto frenético así que decidí no grabar esas partes para conservar un poco de la dignidad que me queda y bueno me traje acá una pequeña ayuda para terminar de limpiar ese frenético que no me deja agarrar mi cuerpo y a cierto que ahora hay que esperar que hay que esperar que caliente esto así que bueno primero sentamos a este muchacho de ahí no vamos a ver que hay que no se meten acá con el puto amo de de las de ahí así que dale vení muchacho estoy esperándote listo a su puta madre entonces ahora voy a recobrar mi cuerpo que quedó aquí tirado que está ahí como en posición de de superhéroe no saltó de muy alto y cayó ahí entonces a ver no me deja a ver a claro debe ser porque morí varias veces y sólo me da la opción de bueno no importa como madre mía es que ahí tenía bueno vamos a ignorar ese error y no vamos a poner por ejemplo esta arma es que ahí tenía la cura no para curarme entonces lo que vamos a hacer vamos a venir vamos a poner un arma un poquito más no tengo un arma más ligera que eso entonces vamos a venir no una vez que hayamos limpiado ese cuarto vamos a venir por aquí y vamos a si quieren activar el arma da lo mismo la idea sería que no la activen y que abran y traigan los zombies que hay ahí adentro también no entonces vamos a venir aquí joder ese viene muy rápido y nos vamos a poner justo aquí donde está ese otro no y es justo aquí donde los zombies se van a trabar y no van a saber qué hacer no obviamente mientras más traigamos más rentable nos va a ser pero lo que no vamos a poder por ahí si no tenemos las suficientes armas o la suficiente durabilidad en el arma vamos a gastarla y nos vamos a quedar aquí entonces bueno vamos a ver qué armas aplicar el palo con pincho o el pincho o no sé cómo le dirán a ustedes a estos garrote con pincho siempre dije pincho puede pegar bien tranquilamente por la distancia que tiene pueden ver que puedo pegarle y ellos no me pegan entonces vamos a probar con la katana que debe tener un buen alcance también lo mismo pegamos y ellos no nos pegan la pala no la pala pues también pegamos y no pasa nada después tenemos por aquí la señal de tránsito lo mismo pegamos y ellos no nos pegan y por último el remo no el remo tampoco nos hace nada decirles que claro yo quería mostrarles un par de armas un poquito más cortas les digo desde ya el palo de golf también aplica lo que sería el machete también es que claro quedaron ahí en el cuerpo que perdí no entonces bueno yo creo que ya se pueden ir dando una idea pero ya estamos aquí vamos a limpiar todo esto de una buena vez ahí perfecto y vamos a ir a traer a la manada lo que vendría a ser la manada grande para que vean que no tiene límites a ustedes si quieren pueden traer a todos los zombies del bunker aquí se va a hacer un masacote de zombies ahí pero no les van a pegar entonces vamos a abrir aquí se van a venir todos o no vengan capullos ahí vienen todos los zombies la verdad que este grupo está muy bueno como les digo siempre y cuando tengan las suficientes armas melee o de cuerpo a cuerpo como les digan ustedes para matarlos a todos no porque bien podrían quedarse aquí atorados y quedarse sin armas no entonces bueno aquí lo que van a ir haciendo pues van a fijarse que no les pase eso que me acaba de pasar a mí de que no se les rompa el arma y el muñeco se aviente al cuerpo a cuerpo no entonces aquí pues nos van a ir matando así uno por uno tranquilo y bueno como les digo pueden hacerlo con un machete que vendría a ser lo más económico un palo de golf un bat de béisbol lo que no aplica por ahí serían armas un poco con menos alcance el cuchillo de carnicero no van a poder porque se les va a acercar mucho este que otro justo ahora no se me ocurre ninguno con poco alcance incluso miren voy a hacer voy a ver si puedo hacerlo con lanzas a esto y estaría genial lo voy a capaz que lo pruebe ahora al final del vídeo como un boros este así que bueno un poco más espero que este truco le sirva no sé la verdad si en algún momento que se lo va a arreglar y y va a quitar lo que sería ese cofre de ahí pero ahora se calienta esta cosa pero bueno de momento yo creo que bien podrían usarlo no los que los que tengan ahí dificultades para matar a toda esa tremenda cantidad de zombies pues pueden usarlo para solamente gastando melés como ya les mostré con el frenético no funciona así que no intenten hacerlo con el frenético porque el frenético no se tendrá más alcance o algo la verdad que no sé por qué no funciona este pero bueno a ver vamos a venir aquí con la mini gommi encima del piso aquí pues camina más lento todavía vamos a que le está disparando macho a dos por hora va el muñeco quiero terminar de gastar la mini gommi joder me estaban pegando ahí muerto también bueno nada eso ha sido todo del truco y espero que les sirva poco más que decir y los dejo en el panda ahí estoy que casi que me voy sin recobrar mi preciado cuerpo con mi muy vasta colección de lanzas a ver vamos a ponernos esto aquí y nos vamos a llevar esta última lanza obviamente vamos a quitar esta burbuja de aquí vamos a llamarla la atención de estos muchachos y acá sí vamos a correr como chango porque no tengo cura no tengo cura no tengo cura no tengo cura así que en la que me alcancen estoy jodido a ver vamos a venir por aquí y por aquí corre cabrón corre cabrón ese es olímpico ese estaba que me alcanzaba ahí 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 listo cabrones llegué a salvo bueno vamos a equiparnos la lanza y a reírnos un poco yo no lo puedo creer la verdad que esto sea tan guay la verdad bueno aquí vamos a poder eliminar este como ven a tanto de estos como las abominaciones tóxicas y todos con una simple lanza ya les había mostrado cómo hacerlo con la melee con lo que sería una sierra y tal pero bueno vamos que fui a buscar una lanza para probar si el alcance me daba como pueden ver el alcance me da ellos no me pegan y por una simple lanza que me vale tres leños mugrosos puedo venir y matar a todos aquí no recuerden que bueno no va a ser va a minimizar mucho el costo pero no un costo total porque vamos a tener que hacerlo de la manera tradicional hasta llegar hasta aquí por lo menos una vez que lleguemos aquí pues podemos empezar a usar lanzas y poco más como ven ni siquiera armadura ni siquiera cura ni nada vamos a poder este ahorrar muchísimo y bueno ya les traje cómo pasarse el bunker con una sola pistola después les traje cómo pasarse el bunker este con melees y tal y bueno y ahora les traigo cómo pasarse el bunker con una lanza no que más pueden pedir próximamente cómo pasarnos el bunker con ese trapeador que está aquí en la que averigüe cómo se agarra pues seguramente les traigo un vídeo de eso así que bueno listo poco más ya se los dije antes y se los vuelvo a decirles espero que les sirva y los dejo en el panda o y y y y y y y ¡Gracias!